Música 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 Curri bieve y hace 3 veces el mismo disco Yo lo entiendo A ti, vamos, la gente de Colombia Tengo dos horas fumándome este maldito cigarrillo apagado. Ya, esto se me fue la voz. Yo ya la vié. Ya no la tiene. La dejó ayer. Tú no sabes cómo es que no le dices cuando la gente no tenga que escribir que, o que lo digo que escribe, es un disparate. Sí, no, eso está chiqui de leguá, eso está chiqui de leguá. Usted es un toyoso. ¿Es verdad lo que tú dijiste, don de Luizni? Sí. Todo eso digo que tú mencionaste, están pegados. El que no se pegue eres tú. El personaje es tuyo, el que no se pega. Ah, pues no entendió el mensaje. Como por la artista, se están dando el artista, ¿verdad? Te la están dando ahí, el artista. Carepilla. Pero invisible. Maldito hombre invisible del diablo. ¿Entendiste? El artista, ok, el artista, chiqui de los del artista. Pero invisible. Invisible. Vamos a poner el valor. Entonces, mira para acá, mira para acá arriba. Mira para acá. Mira que yo me juro con estos molletos. No, que el napo huele, que el napo se lo metió de droga. Mira el cuti al napo, mira, mira. Mira el cuti al napo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué mentira? Eso dientico y ya. Y me lo estoy poniendo. El cuti impecable nuevecito. No puedo ir de boca con lo que tengo en el cuero. Chiqui de legua. Kirri pupu. Pupu fe. Esos son artistas que no se limpian. ¿La rabata voy a prender? Entonces, si mira a Curri. El que Curri es. Curri. ¿Cómo? Kirri. Kirri. A Kirri se le dio una olla en esa entrevista de Yellow Poker. Porque si usted va a... No, ya puede decir que uno es demagogo y que uno se llama de odio. Porque si usted va a poner Yellow Poker, por lo menos lavese la cara. Figura, intenté. Los perros capé. Yupanqui y los sabaneros. Güey, activo, señores. Que ahora vamos... Ahora vamos para el gobierno urbano. No burto. No burto. ¿Cómo fue? No, no burto. No burto. ¿Y tú vio Barahona? Monción. No sé, un hombre ahí. Barahona, Pedernales. ¿Cómo se llama? Eh. ¿Cómo que se llama ese? ¿Cuál es uno que tiene un nombre de un pueblo ahí? ¡Ey! ¿Qué hago? ¿Y qué? Vamos, eh. ¿Qué es lo que tú dices? ¿Tradalbo se mudó ahí? ¿Tradalbo? ¿Cómo que se llama? ¿Están hablando mierda? ¿Qué capricornio entrevistó en estos días? ¿Qué? Azo. 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 Azo vino a hacer un trodecuento a Capricornio. Dije que él mató, qué sé yo, cuánto. Dije. Con el culo. Azo, te voy a dar un dato. Azo. Con su maldita chapa. Lo único que tú hiciste de verdad, Azo, Azo, que fue de verdad, porque yo te estoy diciendo lo que es verdad. No, y somos reales. Lo del perro. Lo del perrito, que te pasó el perrito y mataste el tipo, eso fue lo único. Un puyón, te llenaste de odio por eso. No, 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 y oye bien, tú no lo querías matar tampoco. Me llega, ahora Capricornio, déjate ese huequito y entrevista al Foco. Entrevista al Foco. Azo sabe quién es el Foco, entrevista al Foco. Dígale de verdad. ¿Me entiendes? Que el Foco te va a dar la historia porque tú no mencionabas al Foco, Azo no mencionó al Foco, no mencionó el que estaba con él en ese gobierno, su patrón, no mencionó el clan entero que estaba ahí, que eran control de esa cárcel, ¿me entiendes? Y entonces, ni lo mencionan y tú te... Oye, 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 que yo me curo, que cuando él mató a ese tipo, él ni lo quería matar, eso fue que se le pegó esa puñalada, tú sabes, cuando viene una gente y le da una puñalada a otro, que por vaina de la vida se muere, eso fue lo que le pasó a él. Si no andamos en que taekwondo, y que nos amarramos pañuelos, aquí despumamos a la gente como ciguitas. Para que estén claros. Así que si usted salió, si usted salió de la cárcel y que querés bolsa con los tígeres, a ti no te paga nadie. Cero bubio. ¿Tú entiendes qué es lo que es? Come mierda. Dios es del diablo. Gatillero Rimi, ten YouTube hoy, denle pa' allá. Sí, denle pa' YouTube, gatillero. Mi hermanito el lobo, el lobo. Gatillero Rimi. Gero, gero. Gatillero. Por mi dinero. Gero, gero. Gatillero. Es que somos. Gatillero. Y a mí me cura como, como Capricordio se pone hasta sentimental. Oiga bien, el Barahona. Oiga bien. Enrevitan al foco. En esta vuelta, si usted no tiene un perro, nosotros le vamos a regalar a uno, pa' matárselo arriba. No va a salir con uno. Que esté claro. Que a usted sí es verdad que uno va por usted de una vez, porque usted es una lacra, un delincuentico que uno lo puede agarrir y detonarlo de una. Le llega, entonces no va a salir. Que te picamos y venimos dejando pedazos tuyos por todos lados. Con una paletera, con lo que Capricornio te pasó. No te lo me... Que el foco entrevista a Capricornio, todavía Capricornio no quiere entrevistarlo, se la va a pagar la entrevista, mi hermano. Y va a salir a la luz. ¿Te llegaste? ¿Qué es lo que? Lo verdadero. Lo verdadero, lo real y lo que pasaba de verdad. Ahí que tú lo sabes. Porque tú tuviste a llamar, mentira. Lo único que no es como tú dices. Bueno, yo vi la entrevista. Y va como tú dices. Porque si es asqueroso, tiene que cogerle bien su boca. Y tú no sabes, Suprema, ¿quién es el que da golpes? ¿Quién es el que sale a denunciar a la gente? MundoRD. MundoRD.com. MundoRD. 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 MundoRD.com. 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 Gracias por ver el video.